¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Talento Informático. En este video te quiero mostrar cómo eliminar virus o malware de tu navegador Google Chrome y de esa manera navegar de una forma segura y sin inconvenientes. Así que si quieres saber cómo hacerlo fácilmente, te invito a que mires este video hasta el final. Si desde hace algún tiempo estás experimentando problemas al navegar en tu navegador de Google Chrome y te está saliendo algo como notificaciones de publicidad como las que vemos aquí o es posible que también al navegar te esté pidiendo que instales o actualices algún software pues puede ser que te hayas infectado con algún malware o algún virus en tu navegador Google Chrome. Es una superherramienta que te va a eliminar todo ese malware o esos virus de tu navegador Google Chrome y mantenerlo sin ningún inconveniente. Y la herramienta es esta, Google Chrome Cleanup. Es una herramienta que viene integrada en el navegador Chrome y está desarrollado por la empresa de ESET. Es muy buena realmente. Aquí vemos su página web oficial que te la voy a dejar en la descripción de este video y muestra qué es Google Chrome Cleanup, lo que ella hace, lo que esta herramienta hace, por qué se necesita esta herramienta al navegar en internet y que lo mantengamos nuestro navegador sin ningún inconveniente. Y también cómo funciona Google Chrome Cleanup. Entonces lo que hace es una detección, una eliminación y en tercera instancia, una confirmación de que se ha eliminado ese malware que ha encontrado. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, es muy fácil. En tu navegador, aquí en la barra de búsqueda o de navegación, vas a escribir lo siguiente. Escribes este comando. Chrome, dos puntos, las dos barras inclinadas. Inclinadas, Settings, la barra inclinada y Cleanup. Y das Enter. Cuando damos Enter, entonces él nos abre esta página, por así decirlo, de una configuración. Y aquí nos dice Limpiar el ordenador. Encontrar software dañino. Sencillamente le damos clic en Buscar. Él empieza a buscar todo el software dañino que hay en tu navegador Google Chrome. Y si encuentra algo, pues te notifica y lo elimina. Eso sí, esto se puede demorar un buen rato, dependiendo de todo lo que tengas en tu navegador, las extensiones, las cookies, en fin. Todo lo que él busque en el navegador de Chrome, te va a informar si encuentra algún software dañino. Si encuentra algún software dañino, pues sencillamente le das Eliminar. Eso sí, hay que hacer una aclaración. Esto no es un antivirus para el computador. Esto sencillamente es una herramienta que viene integrada para nuestro navegador de Chrome y nos va a ayudar a eliminar esos virus o malware que se alojan y que afectan únicamente a nuestro navegador de Google Chrome. Si tú quieres saber cuál es el mejor antivirus para tu computador, entonces te invito a que mires este video que está apareciendo en pantalla y de esa manera puedes tomar una decisión de qué antivirus utilizar para tu equipo. Como vemos, ya él terminó de hacer la comprobación, ya buscó cosas o software dañino en este computador, pero aquí nos está indicando que no se ha encontrado software dañino en el navegador. Así que en este caso no hay ningún inconveniente en nuestro navegador, pero como ya te mencioné anteriormente, si te está apareciendo algún software dañino, aquí te lo alista y tú lo puedes eliminar para que puedas navegar de forma segura y sin molestias. Bien amigos, espero que les haya gustado este corto pero muy buen video y sobre todo que les sea muy útil para mantener su navegador de Google Chrome sin ningún inconveniente. Dale click en me gusta a este video, compártelo también con todos tus contactos en todas tus redes sociales y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal de Talento Informático. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!